Ya llegar y tener esta vista hoy así como está, despejado, ya garpa, ya garpa todo, es un privilegio realmente. Gracias por ver el video. Bueno, impecable, después de un montón de kilómetros, nos volvemos a desviar de la ruta 40 y agarramos la provincial número 23. Esta ruta va hacia el Chaltén, pasa por el costado del lago Vierno, otro lago también que es con glaciares. Acá, donde hay que irnos a la cordillera. Y si no me equivoco, el que está acá a la derecha es el Fitzroy. Tengo colgado mirando, mirando los picos, no puedo creerlo. Se está poniendo frío. Este es aquí, el lago Vierna. Una curveta y se revelan de nosotros. Wow, wow, wow. Debe estar algo frío el lago. Miren todo, ojos. Absorban toda esta hermosura. Allá, allá, allá asomándose Fitzroy. Fue nombrado así en honor al capitán del Vigo. El arco que anduvo, es decir, que navegando estas aguas. El lago que llevaba a Darwin. Creo que el pico que asoma a la izquierda, es el Cerro Torno, señor Río. Lago Vierna, señoras y señores. Cordillera de los Andes. Argentina. Nieves eternas. Y afortunado, porque acabo de llegar y ya lo puedo ver. Hay gente que viene y está una semana igual. Y el guacho no se deja ver. De hecho, Chaltén, en lengua tehuelche, pobladores originarios de esta zona, significa montaña que humea, por las nubes casi permanentes que se posan en la cima del Cerro. Encima el sol le pega ahí en la cara. ¿Pierda? No, no, no. Qué fuerte, eh. Y las nubes le dan carácter. Es como que queda mejor así el cuadro que si tuviese todo celeste atrás. Porque tenemos celeste, tenemos vetas de nubes, está como tirado. Está el sol ahí medio tapado, pero... le tira unos poderes ahí. Qué hermoso, che. Y sí, si no me equivoco, este es el Firdoi, los tres picos, ¿verdad? Y al costado, que son otros tres picos, pero más juntitos, es el Cerro Torre. Yo ya... ...algué sin hasta. Y estoy a 18 kms. ¿Llegamos o no llegamos? Lo averiguremos en el próximo capítulo de Por la carretera. Stay tuned. No, mentira. Qué respuesta. Imponente. ¡Opa! Bienvenidos. Zona Norte del Lago Viedma. Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ya llegar y tener esta vista hoy así como está, despejado, ya garpa, llegar pa' todo. Es un privilegio, realmente. y ahora si tanque lleno de corazón contento me queda tener que agarrar señal para poder dar con la casa de Bea que es donde voy a estar acampando esta noche mañana ya voy a acampar a alguna laguna mira después de las casas rondas, Lagunio Capri o el Ponicenote Lagunio Capri o el Ponicenote Lagunio Capri o el Ponicenote Río Fitzroy Tengo un hambre 1, 2, 1, 3, tengo un hambre Bueno el Chaltén, bienvenidos, bienvenidas Capital nacional del trekking que te parece y este será el centrito del Chaltén Vemos el Super Pachamama, un par de cruces pelatonales, un lavadero de ropa, una rotacería Está muy lindo, bueno a mí tomamos unas cervezas Gracias Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, acá estamos cocinando tranqui. Un paneo al campamento con la niña al lado. Desayuno con esta vista y listo para arrancar el trekking hacia la laguna de los tres. Impresionante lo que es este lugar. Impresionante. Son 10 kilómetros el sendero desde el inicio del trekking hasta la base del pitroy. Y esta primera parte, si bien va subiendo, es bastante tranqui. Alternando entre bosquecitos y algunas partes despejadas. Entiendo que es el último kilómetro del camping Poincenot. Donde ahí hay un ascenso bastante pronunciado hasta la laguna de los tres. Y es entre piedras. Es como la parte complicada de estos 10 kilómetros. Pero bastante que nos estima que llevan unas 8 o 10 horas en total. Y de vuelta. El pitroy omnipreciente en toda la caminata. Ya se ve un glaciar, pero ahora no. Está tapado. Ahora en un ratito cuando haya un desvío. Es en ese arroyo que se escucha. Es el hielo de glaciar acá en el pitroy. Voy a cargar agua pura y cristalina. y vamos a entrar acantilando en toda la canya. Es el glaciar. Nos alimenta de este arroyito. Vean allá la canilla. 홀� лежle del pipeo. Vamos a ver Esta es la parte que comienza el ascenso hasta la Laguna de los Tres y es un kilómetro así aproximadamente pero está bastante bien, se hace ¡Feliz de la punta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá tengo mi Campa Mentuli, cerquita de los senderos, recién bajo de las montañas Así que voy a hacer un cafecito con media luna, después me pego una ducha, voy a cenar algo por ahí Empezó a soplar bastante y yo ya estaba bastante cansado así que me mandé para la carpa Espero poder dormir bien, anoche pasé mucho frío así que ahora ya previne ese, me obligué bastante Y bueno, creo que voy a descansar porque con todo el ejercicio físico de hoy, más un vinito que me tomé Creo que estoy óptimo para dormir, en óptimas condiciones acá en mi carpita Buenas noches Al día siguiente emprendo el sendero hacia el Cerro Torre, otro de los puntos clásicos aquí en el Chaltén Es el tercer día en el pueblo y las condiciones climáticas siguen siendo excelentes Por lo que seguro me depara unas muy buenas vistas No, no hay ni una compañía, no hay nadie que Romina, no hay manera No hay nada, mejor de los puntos clásicos aquí en el pueblo No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, bueno. Gracias. La travesía sureña oficialmente está cumpliendo los primeros 4.000 kilómetros de viaje. Vamos. 4 luquitas. Así que calculo que con lo que me va a llevar la vuelta y eso va derechito para el servicio. Con 10K en el reloj. Ni si no 10K va a estar ahí pisándole los talones. O por más o por menos. Voy a aprovechar y voy a cambiar el neumático y le voy a pedir por favor que alinee y balancee. Y por suerte la verdad que la noto súper estable. Por más que tiene toda esa soldadura. Así que fue un muy buen laburo del guachi. Sí. Pero bien. Una huequita de 10K. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Volvemos a retomar la ruta 40. Acá el viento se ve que me estaba dando. Tenía viento de cola. Una huequita. Una huequita. Una huequita de costado. Y en teoría como vamos a seguir yendo al sur. Me va a seguir pegando de costado. Lo cual es un poquito molesto. Pero bueno. Tampoco. Tanto. Espero. Así que bien. Hola de nuevo 40. Seguimos yendo hacia destinos no transitados previamente. El Calafate. 130KM. No lo tengo de costado. Lo tengo de frente. Acá viene el viento. Y bueno, vamos a batallar esta horita, horita y media. Son las 3 menos cuarto. Calculo que estaré llegando a las 4 y cuarto. 4 y 10. Y poder ir a almorzar. Tengo un hambre que creo que primero almuerzo. Y después voy al hotel. Al hotel no. Una bostería o posada. No sé. Para variar. Después de tres noches de campamento. Pero. Esta vuelta. Me voy a quedar en un cuartito privado. Con ducha. Higienizar. Higienizar muy bien. La más ropa. Pero bueno. Por ahora. No vamos a estar tan copos con este viento de enfrente. Pero. Se disfrute el esfuerzo. Vamos. Vamos. Si. No vamos a hacer la medsona. Buena. Bueno. Ya esta Sci Pero viene la maja. Santa Cruz Santa Vena